Vamos a hacerle pregunta al profesor. Vamos a ver algunos que tengan, que han leído un cuento determinado y por qué ella la joven. Me gustó una de las personas que se llama El Hombre Fiel. Entonces yo me quedé preguntando, que el profesor se llama El Hombre Fiel, si el hombre tenía seis noblas y al fin terminó conociendo más y negando la que tenía. ¿Qué es el guía del asunto? Eso es la idea. Usted dice, ah, es fiel, pero eso es entre comillas. No es que el fiel es al revés. Él era fiel. Y que como la que tenía. Sí, y buscando su atrás. ¿Y qué le llamó la atención? ¿Alegrada de ser un reto? Las cosas que pasan a diario en la sociedad. Por eso les decía que todo contenido social. Ustedes ven por ahí muchísimos ciudadanos que tienen una y la otra y la otra. Y hay muchas mujeres también que dicen, no tengo novio y tienen como 50. Porque también es allá para acá y aquí para allá. No es que es una varona, nada más. Ningún hombre le pega cuerno a la mujer solo. ¿Usted me entiende? ¿A ti fue como que dijo que haga el libro, o sea, abre ese cuento que más le gustó? Porque yo comencé a leer ese y me encantó. Precisamente. Le llamó la atención. Y no sé si es que a un novio suyo usted duda de él. Podría ser. Siempre yo le digo que se retrata uno. Un retrato de uno. No se retrata. Un retrato de uno. Cada coincidente me gusta. Porque como que... O para criticar a un amigo o a una amiga. Te dice, me gustó. Porque mira, a fulano le pasa igualito. A fulano. Siempre es así. Entonces, lo que uno ve, o son cosas imaginarias, o son cosas reales, en los cuentes. O puede ser mí.